Hola queridos amigos de Jason y Lisa, nos sentimos muy bendecidos de poder comunicarnos con ustedes a través de este corto video. Hola, somos Mariela, mis hijos Tavo y Camila, a quienes ustedes están apoyando y compartiendo donaciones a través de la página creada por nuestro amigo Jason Winton. La página se llama My Friend in Perú, Tired from COVID-19. Realmente para nosotros no ha sido nada fácil pasar por esta prueba, la de perder a mi esposo Gustavo Delgadillo. Él fue un hombre muy inteligente, le encantaba leer y su pasión era enseñar. Durante nuestro caminar juntos pudimos conocer diversos contextos en el Perú. Pudimos ver de cerca la necesidad de la gente, tanto espiritual como material. Gustavo siempre fue un hombre de mucha pasión y esa pasión lo llevó a visitar diversos lugares lejanos, de difícil acceso aquí en Perú, para compartir literatura cristiana y también para compartir en comunidades acerca de Jesús. Uno de esos lugares fue Pichanaki y Atalaya, que quedan en la selva central de nuestro país. Tuvimos también la oportunidad de compartir y apoyar a amigos venezolanos de nuestra ciudad, ya que como ustedes saben están pasando también momentos difíciles, lejos de su país, lejos de sus familias, muchos de ellos. Y por la situación en la que estamos también muchos de ellos perdieron sus trabajos por motivo de la pandemia, entonces también están viviendo momentos difíciles aquí. Yo también estuve contagiada de COVID y yo también estuve hospitalizada. Gracias a Dios yo reaccioné con las medicinas que me pusieron los médicos. Estuve casi una semana hospitalizada. Gracias a Dios me recuperé y casi fue en el mismo tiempo en el que mi esposo también estuvo hospitalizado. Lamentablemente pues se le complicaron otras cosas y no pudo reaccionar y bueno, él falleció el mismo día que yo salí del hospital, el 26 de julio. Él fallecía de un paro respiratorio a las 5 de la mañana. Yo salía ese mismo día del hospital a las 10 de la mañana aproximadamente. Y bueno, la recuperación es lenta, casi llevo un mes después de haber salido del hospital y te quedan secuelas, a veces duele la espalda, los pulmones todavía no están completamente bien, estás todavía un poco agitada. Y bueno, la debilidad del mismo cuerpo, que sientes mucha debilidad, pero gracias a Dios estoy recuperándome lentamente. No solamente este virus afecta los pulmones, sino también otros órganos más, el cerebro, el corazón, el hígado, páncreas, riñones, ¿no? Y a veces hay secuelas después de la enfermedad. Una de las secuelas que tuve fue el malestar estomacal debido a tanta administración de medicina que te colocan para que uno mejore. Y bueno, se vio afectado mi estómago, pero gracias a Dios ahorita estamos en tratamiento y estamos mejorando, ¿no? Estamos mejorando poco a poco. Bueno, han sido momentos difíciles, como les repito, con todo esto, pero lo estamos superando poco a poco con la ayuda de Dios. Siempre recordaremos a mi esposo Gustavo como un buen y abnegado padre, como buen y amoroso esposo y como un gran servidor de Dios. Nosotros, nuevamente, nuestro agradecimiento inmenso a todos ustedes, amigos, y quisiera por favor mencionar los nombres de cada uno. A nuestros amigos, Kenneth Sorbonne, Greg Schaffer, Baria Corrine, Heidi Blanchard, Sarah Wells, Mary Garrido, Akshay Lazarus, Kimberly Carlson, Arlene Coles, Cara Tupi, Bonnie Hamilton, Charles, San Patricia Coleman, Megan Wallin, Brianna Wallin, Marty and Shelley, McDiamond, Timoto, Bethany Petro, George of the Soyunes and Nate Pequette. Y seis amigos anónimos que han decidido mantener su anonimato. Dios los bendiga mucho, Dios fructifique sus trabajos, Dios bendiga a sus familias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Tampoco puedo olvidar y agradecer a nuestro amigo Jason Winton. Sin él y la bendición de Dios, esto no hubiera sido posible. Estamos muy agradecidos con él, con Yulissa, con toda su familia. Oremos juntos, por favor, para que todo esto pase pronto. Y este momento difícil que estamos pasando, donde muchos, al igual que nosotros, lloran la partida de un ser querido. Es muy difícil perder un ser querido, ¿no? Solo Dios te puede dar la fuerza para continuar. Es así. Gracias a nombre de mis hijos, gracias a sus donaciones. Ellos proseguirán con sus estudios. Gustavo en la universidad y Camila en el colegio. Estamos muy agradecidos y nos sentimos muy bendecidos. Mi hijo Gustavo también quería darles unas palabras. Bueno, reiterando el agradecimiento a cada uno de ustedes que nos han apoyado económicamente. Y también quisiera agradecer al amigo de mi papá Jason, que como dijo mi mamá, gracias a él es que todo esto ha sido posible. Muchas gracias a él, es infinitamente agradecido. Mi papá ha sido una muy buena persona, un servidor fiel de Dios. Y que ha tenido una vida plena y ha vivido bien. Ha vivido como él ha deseado vivir. Así que me siento contento por esa parte. Y bueno, gracias a eso, mi hermana y yo, gracias a sus donaciones, vamos a poder continuar con nuestros estudios. Yo ya voy a acabar mi carrera, así que falta muy poco. Y muchas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.